¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos nuevamente a nuestro canal y en esta ocasión tenemos este Porsche 911 Carrera 4, 964 de 1990 en un color negro brillante y bien nada más archivada. Ya se terminó, obviamente, estos fueron los cambios, quiero que vean el video hasta el final para que vean cómo llegó, cómo se trabajó, los cambios que se hicieron. Bueno, la pintura de este coche fue repintado hace seis meses, el mismo color, el color original. Nosotros, ¿qué hicimos? Detallamos y asentamos correctamente la pintura para poderlo proteger con el Xperia Ultimate Plus 10 milésimas de espesor. También se detallaron los interiores, los cánico, los pintamos en color rojo, lavamos completamente el chasis del coche y obviamente que el motor, cajuela delantera, etcétera, etcétera, también el sunroof que también funciona. En fin, la verdad que este coche no vale, es un super auto, quedó completamente restaurado y además interiores limpios y sanitizados como siempre, ya lo saben. Y el brillo es espectacular, a pesar de ser un color negro, negro, yo siempre le he dicho, te aprueba o te reprueba y esta es una aprobación al 100. Espero que disfruten el video, veanlo hasta el final para que vean cómo se hizo el proceso de la protección de la pintura, lavado de anteriores, protección en el Xperia, cambio del color de cálipes, ya se saben, ya se las saben ustedes, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierda ninguno de nuestros videos, denle clic a la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras eficientes y que también es el show. ¡Gracias! 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 La 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 You need to listen La 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 Oh, you need to listen 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 Oh, you need to listen